Si no sé A mí me gusta como tu no mea ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Me sirve a não ver! ¡Ven, vem, vem, vem! ¡Ven, vem, vem! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ba, ba, ba! ¡Oh, my God! ¡No, ba! ¡Amitiposita! ¡Ay, soba! ¡Amitiposita! ¡Ay, soba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pikachu! 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 ¡How dare you! ¡Pikachu! ¡Buah! ¡Pikachu! 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 ¡Tome tu cosita! ¡Tome tu cosita! ¡Vamos! ¡Tome tu cosita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 You're my friend now. ¡Ah! ¡Yani! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡Mamá! ¡Yes! ¡Mamá! ¡Yes! ¡Mamá! ¡Yes! ¡Mamá! ¡No!